Música 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 Vuelto, usted va a salir asi Lo cuenta que le compre donde esta No, aquí los tengo guardados, ya me los pongo Dios lo bendiga a mi Listo ma Música Esas son A lo de la cara Música Así es que eso O Música Que bicho raro de donde lo va caro No Música ¡¡¡SUS được, shit, no!! ¡¡¡QUENTRO!!! ¡¿QUÉ?! ¡¡¡UH!!! ¡¡¡QUERROSO!!! Espera, esto lo voy a sacar ¡Entonces!!! Están bacanísimos esos guantes Si, 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 no hay que enmigo ¡A Connie me los compró, papi! ¡Aii! Pásamelo ¡Tu papa es que lo va a pasar, beeee! No, mamá, no hice gimnasio porque me robaron los guanques ¿Qué? ¿Pero yo como así? Levanta y nos vamos ya Se manda a recoger, nos vamos Mamá, son ellos, todos ellos Ah, bueno, vamos No, mamá, yo me quedo aquí Yo me quedo aquí No, 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 mamá, no es que yo sea miedo Es solamente que usted no me crió violento ¿Quién cogió los guantes de mi hijo? ¿Para qué quieres saber? ¿Cómo? ¿Qué fue eso? ¡Woo! ¡Auncillo! 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 ¡Gracias!